Música Muchas gracias, gracias a ustedes por estar acá, la verdad que muy contentos por el resultado que estamos teniendo Estamos festejando el cumpleaños del pueblo, o sea, haciendo la copa aniversario Perla del Sur Y bueno, muy contentos por la cantidad de ciclistas, tenemos aproximadamente unos 200 ciclistas que vinieron a competir en la competencia Montamor Mira, vinieron de acá, obviamente, de todo Formosa, el interior, Pirané, de Clorinda, vinieron de Laguna Blanca y otros pueblos Y también tenemos la participación de gente del Chaco, acá de San Martín, de Resistencia, del interior Música Gracias por la visita que están haciendo a nuestra ciudad Yo soy Carita Doroñuc, presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad Hace unos años, teniendo la visita del entonces Ministro de Turismo, Fernández Batri Había visitado el camping y bueno, charlando con él, me dice Bueno, tienen que darle una impronta, tienen que darle un plus al parque, a las piletas que existían en ese momento Para que la gente venga Gracias a Dios se encendió alguna lamparita, ¿por qué no el Colorado un parque acuático? Música Con concejales y personal de planta somos 15 personas Eso nos permite a nosotros todos los meses tener excedentes Y fue así que surgió la idea de hacer este hermoso parque acuático Totalmente con recursos del Consejo Deliberante Música La copa de aniversario del Colorado Pero tenemos programados nosotros desde el Colorado organizar el Campeonato Formoseño Mountain Bike Eso lo vamos a empezar a realizar ya a partir del mes de mayo Donde van a ser 6 fechas Van a estar incluidos como sede Herradura, Formosa, Laguna Blanca, Pirané, Misión Laicí y el Colorado Así que estamos muy contentos de parte de todo porque se van sumando gente para participar en el campeonato Así que bueno, muy contenta, muy feliz que podamos tener esto en el Colorado Es una ciudad que está, como siempre decimos, a la vera del Bermejo Estamos a unos pasitos del Chaco Y es por eso que nosotros recibimos muchísimos turistas de la provincia del Chaco Música 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 Música